Hola, y bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. Un curioso momento vivió el cantante colombiano Jesse Uribe este fin de semana pues, durante su actual gira de conciertos, fue sorprendido por una fanática, que no ocultó sus ganas de besarlo. Todo ocurrió este sábado 19 de marzo en el show de Jesse Uribe y la banda MS en la Expo San Carlos Internacional 2022, en Costa Rica. En medio de su presentación, el bumangués decidió subir al escenario a una fanática para interpretar la canción de Leo Dan, Pídeme la Luna. No obstante, al parecer la mujer no solo iba con intenciones de bailar y cantar. Como es costumbre, Uribe aprovechó el momento para menear sus caderas y fue por esto que el público le sugirió acercarse a la mujer. Sin embargo, ella no desaprovechó la oportunidad y se acercó al artista hasta el punto de robar le un beso, causando la sorpresa de todos los presentes. Primera vez en mi vida que me roban un beso. Usted dijo que tenía esposo, le dijo Uribe a su fanática en un tono de gracia. Esto, por supuesto, provocó la reacción de varios de sus seguidores, que no tardaron en pronunciarse al respecto. El hecho fue compartido por el propio cantante en sus redes sociales, quien se tomó lo ocurrido con bastante humor. Gritaron apriéteselo, me descuidé y miren, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con un emoji de risa. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.